Los errores del cristianismo La religión cristiana obliga a creer en un solo Dios. Pero al mismo tiempo existen tres personas, cada una de las cuales está bien Dios, lo cual es absurdo. Entonces es una falsedad decir que no hay más que un solo Dios. Si se dice que hay tres que son Dios, si hay tres no puede decirse que sean una misma cosa. La primera de estas supuestas personas se llama el Padre, que ha engendrado a la segunda, llamada el Hijo. Y que las dos primeras personas juntas han producido la tercera, a la que llaman el Espíritu Santo. Esto es aún más absurdo. Si la segunda y la tercera persona ha recibido su ser de la primera, es absolutamente necesario que dependen en su ser de esta primera persona que les ha engendrado. Y es a la vez forzosa que esta primera que había dado el ser a los otros dos hubiese sido antes. Porque no, lo que no es, no puede dar el ser a nadie. Por tal parte, es absurdo decir que una cosa que ha sido engendrada no haya tenido principio. Según nuestros cristianos, la segunda y la tercera persona sí han tenido un principio. Y la primera persona, no. Por no haber sido engendrada por ninguna otra. Pero nuestros cristianos, como único recurso, se contentan decir que se deben cerrar piatosamente los ojos de la razón y adorar humildemente tan altos misterios. Sin pretender comprenderlos. Pero cuando nos dicen que debemos someternos, es como si dijeran que es forzoso creer ciegamente. Aquello que no se puede creer. Nuestros cristianos condenan la ceguedad de los antiguos paganos que adoraban muchos dioses, borrándose de su matrimonio, nacimiento, de sus hijos. Si los paganos creyeron que había dioses y que éstos se casaban y engendraban hijos, no pensaban más que en lo natural, pues no imaginaban aún que los dioses no tuvieran cuerpo ni sentimientos. creían, por el contrario, que los tenían como los hombres. Y si había dioses, ¿por qué no habían de engendrar hijos e hijas? Por el medio ordinario, natural. Algo hay en las doctrinas de nuestros cristianos mucho más ridículo. Porque aseguran que ese dios triple, uno y único, no tenía cuerpo ni figura. que la primera persona de este dios triple y único, que llaman el Padre, ha engendrado por sí solo a una segunda persona, que llaman el Hijo, semejante a su Padre, y que no tenía, como él, ni cuerpo ni figura. Pero no importa, siguen diciendo que estas dos personas, sin cuerpo y sin diferencia de sexo, no obstante, son padre e hijo, y porque, por su mutuo amor, hayan producido una tercera persona, que llaman Espíritu Santo, que igual que los otros dos, no tienen cuerpo. ¡Qué despreciable tontería! Dios hubiera podido engendrar muchos hijos e hijas, pero engendró no más que un solo hijo. Y este hijo, a su vez, no había querido engendrar un hijo suyo. Nuestros cristianos hablan únicamente por sus fantasías vanas, censuran que los paganos atribuyen la divinidad a hombres mortales, y que después de su muerte los adoran como dioses. Pero aquellos paganos no hacían más que lo que ahora hacen los cristianos, que atribuyen a su Cristo la divinidad. Adoran a un hombre que era mortal y tan mortal que expiró en la cruz infame. De nada le serviría decir que existía gran diferencia entre Jesucristo y los dioses paganos, porque su Cristo, como dicen, era verdadero Dios y hombre verdadero, todo junto. Puesto que la divinidad había verdaderamente encarnado en él, su naturaleza se juntaba a la naturaleza humana, así que Jesucristo era un verdadero Dios y un verdadero hombre, algo que jamás se efectuó en los dioses de los paganos. Y por otra parte, ¿por qué la divinidad no habría querido encarnarse también en esos grandes hombres y esas mujeres admirables, que por su virtud, por sus bellas cualidades y por sus altos hechos, han sobresalido sobre el común nivel de las gentes, y se han hecho semejantes a dioses y diosas? ¿Y si no que quieren creer que la divinidad nunca haya encarnado en esos grandes personajes? ¿Por qué pretenden persuadirnos que ha encarnado en Jesús? ¿Dónde está la prueba? Los paganos han atribuido la divinidad sólo a grandes hombres, autores de ciencias y artes, que brillaron por sus virtudes útiles a su patria. En cambio, ¿a quién atribuyen nuestros cristianos la divinidad? A un hombre vil y despreciable, que no tenía talento, ni ciencia, ni habilidad, hijo de padres pobres, que sólo fue visto como un insensato, que fue objeto de burla, despreciado, perseguido, azotado y ejecutado, como la mayor parte de los que han querido representar el mismo papel del Mesías. En su tiempo hubo otros muchos impostores parecidos que decían que son el verdadero Mesías prometido. Pasemos a sus discursos y examinemos algunos de sus actos. «¡Haced penitencia!» Decían los pueblos, «Pues el reino del cielo está cerca». Recoría la Galilea, predicando así la supuesta próxima llegada del reino del cielo. Pero como nadie ha notado la llegada de tal reino, queda comprobado tierra tan solo, imaginario. Veamos la descripción de ese reino. El reino de los cielos es semejante al hombre que ha sembrado buen grano en su campo, pero mientras dormía vino el enemigo y sembró hierba mala entre el grano bueno. El reino es semejante a un tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra que da tanta alegría que vende todos sus bienes y compra el campo. El reino es semejante a una red que ha sido echado al mar y que está lleno de peces. Y los pescadores la sacan y meten los peces buenos en las parcas, tirando los peces malos al mar que se salvaron. El reino es semejante a un crano de mostaza que un hombre ha sembrado en su campo. No hay grano tan pequeño como él. No obstante, cuando ha crecido es la más grande de todas las hortalizas y se hace árbol y vienen los pájaros del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Son estas discursos dignos de un hombre, dignos de un dios. Se formará el mismo juicio de él si se examinan de cerca sus actos. Primero recorre una provincia entera predicando la proximidad de su supuesto reino. Segundo, se deja llevar por el diablo a la cumbre de una montaña desde donde cree que ve todos los reinos del mundo. Al cosa no puede caber más que en un visionario loco, pues no hay montaña en la tierra entera desde la cual puede verse ni siquiera un reino entero. En fin, lean ustedes mismos este libro o justo ya nada más ridículo en el mundo. Continuemos diciendo algunas palabras acerca de los misterios. Los sacerdotes se atribuyen el poder de hacer dioses de pasta y de harina. Solo tienen que decir unas palabras sobre un vaso de vino y una pequeña masa de harina para transformarlo en la sangre y la carne de su dios. ¡Qué locura! Con todo el supuesto poder de su Cristo, no podrían hacer una miserable mosca ni ceguera. Padecen de extraordinaria ceguera para sostener cosas tan risibles fundándose tan solo en las equivocas palabras de un fanático. Además adoran a ídolos de madera, de piedra, de yeso, como los paganos. ¿Con qué derecho se burlan de los falsos dioses de los paganos? ¿No son sin imágenes mudas e insensibles obra de la mano de los hombres? ¿Y qué son esas hostias divinas que por miedo a los ratones guardamos encerrados en cajas? ¿Qué vanos recursos le quedan, pues, a los cristianos? ¿Su moral es en el fondo la misma que la de todas las religiones? Pero han nacido de ella dogmas crueles que han enseñado las persecuciones y las matanzas. sus milagros? ¿Qué pueblo no tiene los suyos? ¿Y qué hombre sensato no se ríe de semejantas fábulas? ¿Sus profecías? ¿No está demostrado que son falsas? ¿Sus costumbres no son con freguencia infames? La tot gloctrine ¿Pero no es esta el colmo de lo absurdo? Creo mis queridos amigos habernos protegido suficientemente contra tales locuras nos damos cuenta de que hemos sido engañados pero la sangre corre desde los tiempos de Constantino por imponer tales imposturas la iglesia romana la protestante la criega con su vana disputa y ambición hipócrita han trastornado Europa África Asia y las Américas Piensen amigos míos en los hombres a los que esas disputas han costado la vida Piensen en esta multitud de monjes y monjas convertidos por su castidad en seres estériles Espero que los pueblos lleguen lo antes posible a la práctica de la religión natural de la que el cristianismo es declarado el enemigo mortal esa religión única que desde la cuna existe en el corazón de todos los hombres ella es la que nos enseña a no hacer otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos el día que aquella religión natural sea honrada en todo el mundo habrá buenos ciudadanos padres justos hijos respetuosos y amigos confiables es la religión que decide en nosotros pero que el fanatismo ha permitido hasta el presente ojalá haga desaparecer a los curas esas fabricantes de mentiras pero voy a morir antes de que mis deseos y esperanzas se hagan realidad yo me slie 15 de marzo de 1732 dios 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 dios